Hay veces que aún tenía en la maraja Con una carta pierdes la partida Y muchos de los juegos de las cartas En algo se parecen a la vida Confiado en la promesa de tus ojos Confiado en las palabras de tu boca Contigo la posteo una sota de oro Y terminé por ser un rey de copas Traigo una tercia de penas en el alma Por la quintilla de mentiras que me diste Ya tengo un pócar de amantes y no bastan Para olvidar el par de noches que me diste Perdí contigo pero estoy de la jugada Y volveré por la revancha vida mía No se te olvide faltan muchas barajadas Y tengo cartas en la manga todavía Traigo una tercia de penas en el alma Por la quintilla de mentiras que me diste Ya tengo un pócar de amantes y no bastan Para olvidar el par de noches que me diste Perdí contigo pero estoy de la jugada No se te olvide faltan muchas barajadas que me diste Perdí contigo pero estoy de la jugada No se te olvide faltan muchas barajadas que me diste